Yo mire Y volví a sentir bonito Suspiré Y me emocioné poquito Dio cidencias Que regala la vida Fue fácil distinguirte Entre la gente brinda Te miré Y volví a sentir bonito Tu perfume Y me llevó un ratito Aquel día Besando tu carita Mirándote a los ojos Pensando que bonita Otra vez Otra vez en ti bonito Oficial Todavía no te olvido Extrañar Y no tener es un infierno La verdad No hace falta decir que haces falta Ven mi inestabilidad Otra vez Esa sensación extraña Que me dice que todavía me amas Por ahora Por ahora Me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Y no tener es un infierno 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 Otra vez en ti bonito, oficial, todavía no te olvido Extrañar y no tener es un infierno, la verdad No hace falta decir que haces falta, ven en esta vida Otra vez esa sensación extraña, que me dice que todavía me amas Por ahora me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos, cuando nos queríamos Cuando éramos felices y no lo sabíamos